A 100 pesos lleve su rebozo, lleve el recuerdo, el regalo, el rebozo de la Virgen. Son miles de migrantes de Cuba y Venezuela que apostaron por el ingreso legal a Estados Unidos y hoy esperan en Ciudad de México una entrevista en la Embajada Estadounidense. Mientras tanto, encuentran trabajo como vendedores, esta vez en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, a propósito de otro aniversario de la aparición de la Virgen en el Tepeyac. En estos días, esta fecha se mete bastante trabajo. No te ayuda para lo que queremos, pero sí sobrevivimos con eso. Estoy esperando mi cita, ya tengo un mes y quince días esperándola. Tengo ya dos meses, pero tengo un mes y quince días metiendo la cita, pero no me ha salido aún todavía. Para sobrevivir han aprendido las costumbres y comidas de México. La mayoría pasó un mes viajando hasta llegar a México, donde ya llevan en espera al menos 100 días. Tengo desesperada ya por lo que salga la cita, pero pues mientras toca trabajar, ganarse la vida, chambear. Hay personas que no consiguen trabajo, que les toca dormir en la calle. Y en estas calles pasaron día y noche esperando hacer más dinero y también pidiéndole protección a la Virgen. Que a todos los venezolanos nos llegue la cita lo más pronto posible. Comentan que el fervor de los mexicanos los hizo llegar hasta aquí, en donde más de 11 millones de personas han traído flores y velas, entre otros objetos simbólicos, como muestra de fe y devoción. Anareli Palomares, Voz de América, México.